Realmente me sorprendiste, Sejit. ¿Por qué? Porque actuaste como todo un guerrero esta noche. En verdad, no podía creer lo que mis ojos veían. Hice mi servicio militar en el ejército. Supongo que me entrenaron muy bien. Pero eso es solo la mitad, Sejit. Todo el entrenamiento es inútil si no tienes las agallas y el cerebro para utilizarlo. Quiero proponerte algo. ¿De qué se trata? Quiero que trabajes para mí. Fuiste testigo de lo que pasó esta noche. Me gustaría tener a 100 hombres protegiéndonos, pero no puedo pagarlos. Solo necesito a alguien como tú cerca de mí. ¿Qué te parece? Exactamente, ¿qué es lo que quiere que haga? Solamente quiero que estés cerca de mí y de mi hija y nos protejas. Señor, en realidad solo hice el entrenamiento básico. Pero tienes un empleo mediocre ahora. La misma razón por la que aceptaste ese empleo no puede ser la misma por la que me rechaces. Ganarás mucho más dinero conmigo. ¿Qué me dices? Piénsalo. Lo pensaré. Que descanse. Padre, ¿de qué estaban hablando? Le hice una oferta a Sejid para que trabaje para mí. ¿Qué me dices? ¡Suscríbete! ¿No te has dormido todavía? No he podido. Trata de hacerlo, amigo. Tienes que descansar. Mira, ya casi amaneció. Estoy pensando. ¿En qué piensas? El señor Nekmi me ofreció un empleo. ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuánto dinero te va a pagar? De hecho, no lo sé todavía. Le preguntaré. Pero necesito pensarlo muy bien. ¿De qué se trata el empleo? ¿Quiere que sea su guardaespaldas? Eso solo lo puede hacer un hombre de confianza. ¿Y por qué tienes que pensarlo? Es mejor que lo que haces ahora. Y te pagaría una buena cantidad de dinero. Sí, pero no es tan simple. De hecho, es complicado para mí pensar en eso. Por Gunez. ¿Y quién es Gunez? Es la hija de Nekmi. ¿Y? Ella podría... Es decir, es su hija. Así que le gustas. Así es. Y tú solo tienes ojos para Azuré, por supuesto. No es por eso. Ella tiene problemas, demasiados. Quiero decir, es una hija consentida. No sé si es correcto que esté siempre con ella. Que la acompañe. Por eso es que lo pienso. Ya veo. Pero, ¿por qué estás viendo el lado negativo de la situación? Piensa positivo. Quiero decir... Si aceptas, se sentirá segura. Y será una buena oportunidad para ti. También será bueno para la chica. Y ya sabes a lo que me refiero. En fin. Es tu decisión. Pero yo creo que deberías aceptar la oferta del señor Nekmi. ¿Por qué? 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 ¿Por qué?